Así como hay gente que se asusta de tu intensidad, hay gente que se enamora de ella. Todo es cuestión de perspectivas y de dónde y con quién estás. Recuerda que para la persona incorrecta, toda muestra de afecto por parte tuya le molestará. Y para la persona correcta, cada muestra de afecto la enamorará.